Hola y muy buenas a todos al episodio final, si vosotros lo queréis, porque si veo que tienen muchos likes el vídeo de este episodio, de los Skaven, el episodio 10, entonces continuaré con la serie. Pero tiene que estar bastante apoyada, así que haced vuestro esfuerzo y pegad ese buen like al vídeo para que vuelva a continuar con esta serie, que yo sé que queréis con los Skaven. Así que venga, vamos a continuar con nuestro querido personaje Dropbend y vamos a ver si no nos encontramos con muchos problemas. Supongo que no, estamos bastante fuertes tal cual estamos, porque teníamos un montón de pasta, pero un montón. Así que ahora lo que voy a hacer es ir aquí a la siguiente ciudad a Cabo Pútrido, para ver si con suerte encontramos allí ratas ogro que sirvan de mercenarios o cualquier cosita por el destino nos vendría bastante bien. Principalmente, pues, porque ratas ogro creo que eso lo he tenido con una campaña y es con la de los hombres bestia. Así que bueno, además los encontré, las ratas ogro me parece, como prisioneros, que básicamente es como he encontrado a todas las unidades así gigantes. Los croxigors también los encontré como prisioneros. Y bueno, el episodio este, como va a ser el final o no, lo he decidido hacer un poquito más largo de lo normal. No sé cuánto tardaré, cuánto tiempo estaré, pero bueno, más tiempo de lo normal. Vale, por lo visto van a asedir a algún sitio o van a ver a alguien que les caiga muy mal. Bien, Cabo Pútrido. Vamos a visitar la taberna. Vamos a visitar la taberna. Vamos a visitar la taberna. Una pena, la verdad. Me hubiera molado contratar ratas ogro, sinceramente. Aquí tenemos un poquito de piedra bruja, creo que es lo que se ve. A ver. Cuesta mucha pasta, ¿eh? Cuesta mucha pasta, pero está muy guapo. Yo te digo. Fuerza nueve. Quizás se lo puedo dar a un compañero mío. Madre mía. Pedazo de armadura, ¿eh? Un tocho importante. Quizás también me podría comprar un mosquete de Jeffail en vez de la armadura. Bueno, de momento a mí me ha ido muy bien la del mosquete de piedra bruja. Bueno, además no hay el de Jeffail en este sitio. Vale. Mercado de bienes. Comida tenemos suficiente para aguantar un tiempo. No mucho, así que voy a comprar dos pares más de estos. Principalmente porque tienen la habilidad de dar doce de la armadura. Bueno, dan más moral que diga. He dicho armadura. A ver. Esto por aquí. Vale. Voy a mirar cuánta fuerza tienen. Perfecto. De lujo, porque este ya podría usar la armadura pesada. Skaven. Este ya tiene fuerza nueve, pero desde hace lustros. Vale. Y este también tiene ahora fuerza nueve. Muy bien. Vamos a ir, por ejemplo, a Kenelles. Vale. Creo que en esta campaña era en la cual Kenelles estaba muy debilitada. Aunque tenía solamente 30 personas, juraría yo. Para defenderla. El problema es que de vez en cuando se acerca el conde de Kenelles. Y aún así voy a intentar saquearla. O... Bueno, no, saquearla no. Asediarla. Vamos a ir a hacer grandes progresos. Vale. Una caravana de elfos oscuros. Bueno, por el momento no hemos tenido muchos problemas. Bueno, no hemos tenido ninguno. Ahora mismo, en este episodio, voy a ver cuánta gente hay en el castillo de Karp. Espérate, lo acaban de reconquistar el castillo de Carcassonne, ¿no? Pues cosa mía. A ver. Porque va ahí después. Bueno, da igual. No ha pasado nada. Bueno, ya he pasado. Voy a ir a ver cuánta gente hay en Kenelles. Como si queda esta campaña, sí. 38-24. El castillo de Carcassonne. El problema es que aquí me quedo como muy encasquillado. Porque no puedo escapar por ahí. En caso de que quisiera escapar. Vale, 50. Esto es muy interesante. Porque hay dos castillos que tienen muy poca guarnición. Y serían fáciles de asediar. Si fuésemos rápidos con la vida de ingeniería que yo no tengo. Y eso es el único problema que le veo yo aquí a esto. Vale, tenía un compañero aquí. Que se me ha olvidado. Vale, le voy a dar esto. Que tiene más armadura. Un rifle largo. Bueno, este va a poder hacer daño importante. Vale. Vale, todos mis compañeros, como veis, tienen armas de fuego. Porque es la guardia real. Todo esto es mi guardia real. Como podéis observar. Que me siga el combate. Y morirán por mí. A ver, construir una torre de asedio. Bien, 90 horas también. Creo que en los dos sitios hay torre de asedio. Bueno, creo no. Estoy seguro. Así que nada. Solicitar una vista con el comandante. Rendíos. Casi cuela. Casi. No ha faltado nada. Lo bueno es que eso va a poder venir gente por aquí. Ya que por aquí no pueden entrar. Eso también es bueno para nosotros. Y malo, a ver. No sé. Si hay mucha suerte. Podríamos conquistar el castillo de Carcassonne. Y creo que la aldea de Laguer. Forma parte también del castillo. Así que bueno. No me voy a hacer ilusiones. Porque bueno. En la campaña. En el último episodio. Me gustaría capturar un castillo. Pero si no puedo. Pues bueno. No pidamos todo. Pero yo creo que vosotros querréis ver. Mientras capturamos un castillo. Una batalla de asedio. En el episodio 10. Como digo. Recibís una oferta de vasallaje. El rey que te jaudan. O sea. Perdonad por la expresión. Pero que no voy a aceptar. Un vasallaje de un rey pirata. Y a su vez. Rey pirata. Hostia. Que le juguéis lealtad. Y lucháis en sus campañas. El peudo. Oh. Cuidado. Nos ofrece el peudo de Capelli. Que se vea pedazo de truño. No quería decir. La palabra. Mal sonante. Vale. Vamos a rechazar la invitación. Oh. Se ha deteriorado. Yo creo que no existe ningún Skiven. Que sea. Vamos. Que haya jurado vasallaje a un pirata. En este caso un rey pirata. No sé cuánto tiempo llevaremos ya de construcción de asedio. Pero. Vamos a ver. Podrías haber construido una escalera. Por aquí van hombres bestias. Lo bueno es eso. Que tenemos aquí. Hombres bestias. En un castillo. Y. Ah no. No. En la ciudad solamente. Pero. Les está causando bastantes problemas. Y es que hay vencedores alrededor. Que acaban de capturar Kenelles. Oh yeah. Vale. Voy a. Les voy a ofrecer. Rendirse. No. No lo han hecho. Ya está. He sido un Skiven. Que ha cumplido con. Sus obligaciones. Y más. Vale. Y guardia real. Guardia real conmigo. Voy a ponernos más lejos. A los Skiven. Porque. Tienen mucho más alcance. Que ellos. Perdonad. Madre mía. La que les va a quedar aquí chaval. Va a ser fina. No sé qué tipo de unidad es esta. Porque no la tengo. En mi control. No es mía esta unidad. No sé quién es. Entonces. Supongo que será mía. Pero. Vaya. ¿Dónde he visto tu cabeza? Bueno. Ya la he visto. ¿Dónde he visto tu cabeza? Acabaremos con cualquier signo de vida. Ja, ja. No sé. Vale, solo hemos tenido un muerto Perfecto Un aseo completado Y ya tenemos un castillo, señores Por fin Nuestro primer castillo Castillo el cual daré a A un vasallo mío Bueno, a un compañero mío Para hacerlo de esta forma vasallo Si lo ponemos el castillo, pues Vale, vamos a designar sketch El reino de Drogven Ya está, así de claro A ver Se ha escapado de enano, me cago Bien jugado, señor enano Perdón La verdad es que los escriben tienen muy Pero que muy buenas unidades Distancia Pero es que he hecho el abandono al grupo Lógicamente, para estacionarse aquí A ver ¿Tenéis idea de cómo reforzar la unidad del reino? Quiero enviar a un emisario Puse un vasallo Un feudo Vale Lagier podemos concederlo Perfecto Vale Eso es todo por ahora Bueno, pues simplemente voy a dejar todo esto Lo que no vale mucho Pero simplemente lo voy a dejar como Pues dinerito un poco De emergencia Digamos Vale A ver Hmm Trasladar la corte aquí Construir barracas Para siempre poder reclutar tropas en el castillo Oh ¿Qué dices? ¿Un santuario? Un pequeño lugar Para que la población adore a sus dioses Como miembro del grupo Con mayor conocimiento de ingeniería 16 días solamente ¿Vale? Y 19 días Vale De momento vamos a pasar de este edificio Porque va a tardar muchísimo tiempo Hmm Vale Lagier se lo puedo dar a Vale Se lo voy a dar a Scratch Hmm Creo que me llevo igual de bien con todos Así que Voy a hablar con él Quería haceros una pregunta ¿Os interesa obtener un peudo? Lagier Sería para mí un honor Serviros Gobernando Lagier Para vos Muy bien Perfecto Ya tenemos un vasallo Y que en ellos Bajo el control Del imperio subterráneo Skaven Le hemos quitado bastantes territorios Al reino de Bretonnia Como podréis observar Ahora mismo En campaña Y lo que voy a hacer ahora es Pues dejar aquí unidades Interesantes Los sacerdotes de la plaga Los voy a dejar aquí Bueno Voy a dejar más unidades Porque si no No voy a poder hacer mucho Aún así tendrían que construir La torre de asedio Para Completarlo Y aún así Suponiendo que tengan ingeniería Aún les costará Vale pues Vale De acuerdo Lo que vamos a hacer ahora Es ir directamente A Plaga Skaven Y construir Bueno Construir no Perdón Reclutar unidades Para nuestro ejército Nuestro nuevo ejército Skaven Que madre mía Como va avanzando esto A ver Quien es el heraldo Lo que me gustaría Es que Al tener la aldea El control De la aldea Sea de Skavens Que se cambiase automáticamente Oh Os han concedido el derecho De portar un estandarte Vuestro estandarte Representa vuestro rango Y os proporcionará Honor Que estandarte Eligiréis Elegiremos Pues Un estandarte Lógicamente Skaven Si veo alguna A ver Este de Coma and Conquer Quiero recordar Vale Este juraría Que es de los Silvanos De los Jodes Vampiros Me refiero Y todos estos Que son mayas De los Hombres Lagarto Supongo Altos elfos De Skavens Por favor Vale Puede tener Fos oscuros Estos lobos Aquí están Vale 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 No sé Podría ponerme el clan Rictus O Hay bastantes Quizás hay otra página más Efectivamente Buah Esta banda sonora Me encanta Dios Vale Aquí volveríamos A empezar Voy a cogerme este Creo No estoy seguro De que clan es Pero Me gustaría saberlo Hay algunos Que son aquí Bueno Tenemos bastantes Clanes Pero lo dicho Sería importante Saber A que clan Vamos A querer apoyar Porque depende Del clan Me molaría Pues eso Es decir Este es mi clan A ver Clanes Skavens Vamos a comprobar Las banderitas Que hay Por cada Cada clan Skaven Que ojalá Me lo digan Depende de que facción Estaría bien A ver Que voy a encontrar Una foto Interesante Aquí estamos Vale A ver Este clan Básicamente Según lo que veo aquí Es muy parecido Al Ah no 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 es parecido Bueno se parece un poco Al clan Grutnik Pero no No tiene pinta De que sea ese Vale El clan Trecherich Sé donde está Está en la página Siguiente Vale El clan este ¿Cuál es? ¿Qué clan es este? A ver A ver Que me Informe Se parece a este El clan No No puede ser Vale El clan Pestilens Es este Estandarte El clan Mulder Tiene que ser este Por narices A ver El clan Ostras Hay bastantes logos Guapos Ah no no El clan Kripus Era el otro Pues hay un huevo De facciones Es que me cago En todo Chaval Oh chaval Vale Vale El clan Esin El clan Volk Yo quiero El clan En donde tienen A los Los guerreros Tochos Básicamente Con armadura Bien fuertes El clan Ferrik Se parece mucho A este Estandarte Es este El clan Ferrik Tiene que ser Por narices Porque aquí no hay más Que se parezcan A ese No Vamos a ir a esa Ya está El clan Ferrik El estandarte Mola Un huevo Sinceramente hablando Que no me ayude nadie Por favor En el combate Perfecto 56 contra 52 Vale Es que me es negro Hasta luego No veo el caballo Vale Madre mía Eso le ha dado Que te pides Hombre Que te bajes Allá Oh En tu cabecita Papá No Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Dios? Bien, bien, ganamos, ganamos Va a costar, pero ganamos En toda la cabeza Menudo daño le ha hecho 160 Dios Vale, tendría que cambiar de escudo Como veis ahí Porque estoy representando a otra facción De Skavens Vale Oye, oye, nada mal Buena mercancía A ver, comida Salsicha, sí El resto Me voy a coger también Simplemente por venderlo Vale Madre mía Me encantan las alimas de Skaven Están muy, pero que muy guapas las unidades De acuerdo Hemos perdido 6 unidades Creo recordar Tampoco que sea una pérdida muy grande Y de momento no nos atacan Así que bien Tengo que ir a por un escudo nuevo Como he dicho Porque La facción que representamos Con nuestro escudo Pues no pega No pega mucho Vale Mercader de bienes Es que la pasta que sacas No es ni normal Este planeta no es A ver Un escudo La ves viejo Bueno, no voy a usar un caballo así Que Dios Como mola Guapísimo Muy bien Dicho esto Vamos a ir A la taberna A ver si con suerte Hubiesen ratas ogro Para este episodio Bueno Un ogro oscuro No me lo he pensado nunca A comprar Bueno, no lo voy a comprar No me mola mucho Tener ogros y Skaven No creo que cuele Vale Creo que acabo de ver Un Un compañero Que puede ser Skaven Ah, no Este me parece Goblin Efectivamente Que le den entonces Vale Vamos a reclutar En madrigueras Necesitamos muchas unidades Para el combate Gracias Mira Si me atacan bien Pero yo Defenderé mi castillo Con uñas y dientes Así de claro lo tengo Y bueno Pues si lo perdemos Que tampoco Que haya mucho Que perder Pero Bueno Prefiero no hacerlo 275 Mira Así lo defendería Con esas tropas Me parece Que voy a poner aquí Mosqueteros Y tanto Y rapidito Chaval Vale Voy a tomar estas unidades Para que se puedan Mover arriba Esto me molaría Que lo hubieran cambiado Lo de poder mover arriba Y abajo En la guarnición Sería un detalle Alemania Es que Iben Es que Iben negro Y es que Iben negro Veterano Bien Bien Y está la sala del señor ¿Tenemos el vaso aquí? Uh Bonito estandarte Voy a coger ya unos Cayven Ya flipo Bien Gran victoria Sobre el señor enano Perfecto Oye Oye Tiene un Rata ogro Mamón Que mamón Que tiene ratas ogro Y no me ha dicho nada Espérate entonces Cuanta guarnición tenemos Ojo Esto es interesante Vale vale Pues Supongo que vendrán Aliados suyos Para ayudarle Pero Bueno Nosotros Defenderemos Como digo Nuestro castillo Con uñas y dientes Ganemos o perdamos Aquí se va a decidir todo Señores A ver Están atacando ahí No sé No creo que vengan En nuestra ayuda Los Hombres bestia Hombre Vendría bien Que me ayudasen Al igual Han dicho Hombre bestia Están ahí Vamos a ayudar A nuestro compañero Voy a organizar Una Vale 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 señores Asedio En este capítulo Que como digo Si os gusta muchísimo Lo continuaremos Madre mía Unidos a la batalla Sin duda Bien 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 Los mosqueteros Ya están disparando Que hagan su trabajo A ver si podemos Acabar con bastantes Ojalá Hagamos mucho daño En serio Ojalá Podamos reventar A muchísimas unidades No yo Porque como veis Mi precisión Está No está Oh Le he quitado el escudo Vale aquí No creo que A nadie Ojalá Les pudiese decir Centrados en los arqueros O algo así Perdonad Como digo Este sitio voy a defender Con uñas y dientes Bien 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 Si podemos frenar El avance suyo No veo nada No veo ni torta No veo ni tres Un burro Tío Vale Han muerto ya 36 suyos Hay 72 En el campo de batalla Señores Jeje Bien No Ha muerto la rata ogro Me cago en todo Tenía que haberla retirado El señor este Nos podría haber ayudado muchísimo La rata ogro Porque no se muere ese tío Empezamos con los escudos mágicos O basuras así Oh bien Oh bien Me ha muerto Tan pronto se baje la torre a ese día Yo voy a retirar Mis Tropas a distancia Bien No se mueven Perfecto Vale Van a poner Mierda Los arqueros que se pongan ahí todos Venga venga Toda la infantería ahí Ya Repita Repita Hombre ya Venga Venga Mojeteros Disparar por favor No pasarán Decidme que disparáis alguno por favor Como he llegado ahí No lo sé Vamos a ver si podemos cargar con las ratas Vamos a ver si podemos cargar con las ratas Que mueras Madre mía Otro no me pegáis Un detalle que me ignores Te quieres morir una puñetera vez Venga hombre Te vas mal por culo Sí Sí hombre Hasta luego Vale 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 pues hay bastantes más tropas de scaven De lo que yo creía Tengo más tropas de refuerzo Madre mía Vale Si no me matan Que así creo que Es verdad Aunque me maten Pueden continuar con la batalla Bien Bien Muchas bajas Pero más de las suyas Como podéis observar Una Un asedio Muy costoso para ellos Porque ni siquiera han conseguido llegar Una gran batalla En la cual nos sentamos Con la victoria Madre mía Ha logrado escapar Qué cobarde Muy propio de ellos Humanos Muy bien señores Pues una gran batalla De asedio Una defensa En la cual nos hemos lanzado Con una victoria aplastante Contra el enemigo El reino de Bretonnia Cada vez va a estar más debilitado Más insultado Por nosotros Y por supuesto A la par Más felices nosotros De haber conseguido esta victoria Así que nada Ha sido un placer Traeros este Episodio Espero que lo hayáis disfrutado Y por supuesto Espero de nuevo Traeros otro vídeo Con esta Pedazo De serie Así que Sin más demora Deciros que hasta aquí El episodio de hoy Así que Recordar Dejar vuestro buen like Comentar en el vídeo En la sección De descripción En los comentarios Y por supuesto Lo veremos En el próximo vídeo Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal!